Hay un relevo generacional en la primera familia musical de Nicaragua. Los herederos de Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy están haciendo mucho ruido. Esta noche, en el Art Café de las Palmas, Carlos Alexis Mejía y su grupo Raza Oculta avanzan en su conquista de los amantes del rock nica. Es una fusión de rock con música latina. No lo quiero llamar metal, porque es que para mí los títulos siempre limitan a lo que vos estás haciendo. Pero mientras sea honesto, yo creo que el rock, música nicaragüense, nueva música nicaragüense, el nuevo volcán total. Después de más de una década viviendo en los Estados Unidos, Carlos Alexis regresa a Nicaragua. Creo que me agarró como lo del salmón, que siempre regresa al chante, ¿me entendés? Vos puedes ser Mejía y si no sos bueno, la gente te va a buchar. Te pueden dar la oportunidad de escucharte, que es lo que me es importante. Y por eso me decís, no por el apellido, sino porque quiero adoptar la lucha de, quiero seguir pues en esto de la música, seguir la tradición de los Mejías, con Perros Son Popo, con el grupo Armado. La punta de lanza del regreso de Carlos Alexis es Mírame. Es una canción que escribí hace alrededor de unos dos, tres años. Y no es que, es difícil porque vos le das al disco a una radio y ellos escogen quién es la canción que ellos quieren promover. Y vos nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. Y mi papá nunca pensó, él dijo, que son tus perfumes, eres mujer, y va a pegar. Y pegó. Miguel Haldi es el director de Radio Futura. La canción Mírame tuvo un éxito inmediato. La sonamos y la gente empezó a pedirla. Y fue escalando posiciones y llegó al primer lugar del top 15. Y lo más notable que se ha dado es que las bandas nacionales, en este caso Carlos Alexis con Razo Oculta, llegan a los primeros lugares y compiten con bandas internacionales. O sea, compiten a la par con Gorilas o con el que quieras, Cafetacuba, Caifanes, lo que sea. Ellos se dan durísimo. Carlos Alexis se une a sus primos, Alejandro y Ramón, en el desafío de hacer música en Nicaragua. Son todos tipos diferentes. Lo único que tienen en común es que, digamos, sus genes. Son de buena raza, brother, en música. Alejandro Mejía fue el pionero de la nueva generación e introdujo a sus primos en el rock. Cuando yo vine a vivir aquí en Nicaragua en el 86, después de vivir 15 años en Costa Rica, yo era el mayor de los que estaban aquí. Y mis primos no oían rock, pues, oían breakdance, música de disco, esa cosa, y yo traía música de rock. Entonces, como nos fuimos empapando... ¿Vos los corrompiste entonces? Al suave, sí. Cuando éramos adolescentes, teníamos el primer grupo de rock, que se llamaba Symmetra. Él cantaba, yo tocaba guitarra y otros amigos bajos, batería. Cantábamos música satánica, de los ángeles del infierno. En este país, pues, no había grupos de rock. Y había también... Estamos en la época sandinista, pues. Y a veces había gente muy radical que decía, no toques rock, que es música gringa, pues. Es música imperialista. Entonces, como que te envarginaban un poquito, pero al final, se fue, haciendo las costumbres, se fue... ¿Cómo te digo? Como... Causando más agua el rock, creciendo más, hasta llegar a ser lo que es ahora, pues, aquí en Nicaragua. ¡Obras! ¡No palabras! ¡Obras! ¡No palabras! ¡Obras! ¡No palabras! ¡Obras! ¡No palabras! ¡Alta noción! ¡Alimenta su ambición! Alejandro llamó la atención del público con Obras No Palabras. Una canción de denuncia que puso en el mapa a su banda, CPU. Fue la primera canción que hicimos en el grupo que hablamos directo a una persona. Que le decimos a Arnolda Alemán, mira, esto, 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 está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Ahora, Alejandro y su grupo armado preparan un nuevo disco. Para mí, el trabajo, comparándolo con CPU, es un poco más maduro. Además que tratamos de hacer fusiones y meter percusión. Entonces yo, además de cantar, toco percusión también en el grupo. Y fusionamos cosas como son Esnica, como Funky. Hay una canción de Mario Montenegro, que se llama La Gárgula, que la fusionamos con la gigantona, empieza con la gigantona. Hay otra vez más el hueguense falso, que metemos el hueguense. Oye, yo no puedo obviar de tocar sonica esas cosas porque son mis raíces, pues. Además, con eso fue lo que yo he de tocar a mi papa y a mi tío Carlos. Puro sonica, puro mazurco, puro polo de mayo. Esas cosas me empaparon mucho a mí, musicalmente. El grupo armado ya es un grupo más, digamos, metalero, ¿no? Pero él, digamos, también tiene ese contenido social fuerte, ese retrato del día al día, el lenguaje del nicaragüense en la calle. Pero él sin pelos en la lengua, digamos. En vez de buscar algo más poético, es el mensaje directo, duro, crudo, con juegos de palabras brillantes. Tiene mucho de Carlos Mejías y lo escuchan bien, como hace los juegos de palabras. Alejandro es un virtuoso del rock metálico, pero el sonido de los nuevos Mejías es muy variado. Ramón Mejía, mejor conocido como Perro Son Popo, ensaya para su primer concierto de gran envergadura en suelo nicaragüense. Ramón Mejía, mejor conocido como Perro Son Popo, ensaya para su primer concierto de gran envergadura en suelo. Ramón Mejía, mejor conocido como Perro Son Popo, ensaya para su primer concierto de gran envergadura en suelo. Ramón Mejía, mejor conocido como Perro Son Popo, ensaya para su primer concierto de gran envergadura. Creo que la gente se va a llevar un concierto interesante, fíjate, en términos de música y de arreglos, de buena onda y de producción. Tenemos la oportunidad de tener una producción enorme, enorme. Es un concierto que me lo está patrocinando a Proquén. Todos los recursos que se recauten esa noche van a ser dirigidos hacia el hospital. Toditititos. ¿El apellido Mejía es una carca sobre tus hombros? No, todo lo contrario. Es inspirador y es demasiada responsabilidad a veces, ¿no? Porque ellos son personas que contribuyeron mucho a la música nicaragüense. Y la verdad es que esa es mi meta. Yo quiero seguir el mismo camino de ellos. Romper el silencio es su primer trabajo de estudio. El tiraje inicial de este disco grabado en Zaragoza ya está agotado. ¿Tuviste que irte hasta Zaragoza para grabar tu disco? Desgraciadamente. Desgraciadamente. Pues aquí es difícil grabar. Ramón es muy profundo en las líricas. Es una fotografía metafórica, pero fuerte y realista a la vez de toda la realidad que se vive. Y es una combinación, digamos, de rock con folclor, con flamenco, con un montón de influencias que él tiene. Y logra un sonido muy original y contemporáneo. Y el público, bueno, se ha desbordado también con Perro son popos. El público es el último juez de todo esto, ¿no? ¡Aplausos! 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 En el concierto de Aproquén, el público confirmó su veredicto positivo coreando las canciones de Perro son popos. Se han convertido en verdaderos himnos de la juventud. Me cuadra, me cuadra Perro son popos. Al principio tiene unas canciones de protesta y otras canciones románticas, pero en general toda su música es buena y refleja lo que nosotros los jóvenes sentimos ahora mismo en Nicaragua. Somos rockeras, nos gusta Perro son popos y nos gusta porque dice toda la verdad. ¿Acer qué a nuestro país? Para que sea rock nica y que todo el mundo lo adore, creo que es algo muy, muy bueno. La familia nunca falta en las presentaciones de los Mejías. Augusto Mejía toca el bajo. Él entró casi sin darse cuenta en la música. Yo no quería, ¿sabes? Yo pensaba estudiar periodismo y no sé por qué, hacer otra cosa. Y mi papá me regaló un bongó y entonces empecé a tocar bongó, así, cositas. Después empecé a integrarme en su grupo, tocaba dos, tres canciones y no sé, fue pasando así sin querer, la verdad. Y hasta que empecé a ver que ya no tenía tiempo para hacer otras cosas, fue que ya vi que ya no había marcha atrás, digamos. Colabora virtualmente con todas las presentaciones musicales de los miembros de su familia. Ramón, pienso que es idealista, ¿me entiendes? El cantautor idealista que busca a través de recursos como el rock y el reggae y mezclar un poco, hablar de la realidad y hablar del amor. Alejandro es ya el rock más agresivo, un lenguaje más directo, menos metafórico, sino cosas muy concretas y, como te digo, con un lenguaje muy fuerte. Y Carlos Alexis está como en medio de los dos, ¿sabes? ¿Cómo es la relación entre ustedes? ¿Hay competencia entre ustedes? ¿Sana o mal sana? Tal vez, no sé, yo no lo veo como competencia, sino que, fíjate que hice esta canción. Ah, que esa verga. Vamos a hacer esta yo también, pues. Lo bueno es que nos gusta trabajar juntos también. Cuando nos juntamos es a volar ideas y volar ideas, a ver quién agarra qué. Ahí el más astuto es Alejandro, el más rápido. Además de que trabajamos con otros primos que tocan percusión, tocan marimba. Nos juntamos todos, pues, a hacer música y salen estas cosas bestiales, pues. Ellos son tipos que no son nada mediocres. Y yo creo que mucha gente mediocre los ataca como que es un clan que domina la música. No, no, no dominan porque son buenos y porque a la gente le gusta. No le quiero quitar crédito a otros grupos, pero siento que en el caso de los Mejía, ellos ya, quizás por herencia familiar, apuestan a ser profesionales de la música. Entonces, no combinan estar trabajando en otra cosa. Tratan de sobrevivir, aunque sea duro, les va a veces mejor o peor, según el mes o según la temporada. Pero luchan constantemente a dedicarse a la música. El concierto ha sido todo un éxito. La vieja guardia de la familia Mejía Godoy confirma que su herencia está en buenas manos. El concierto ha sido todo un éxito.